Esto trae como consecuencia mayor cantidad de trabajadores desempleados, una problemática que la verdad nos viene complicando día a día y seguramente vamos a seguir tratando en el ámbito del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de la Producción de generar algo que permita poder generar una red de contención y colaborar con aquella gente que lamentablemente llega a esta situación. ¿Ustedes tienen un reglamento de cuántos negocios cerraron? Se pueden contabilizar entre 20 a 27 negocios que han cerrado en este último tiempo y obviamente que eso ha dejado cerca de una cincuentena de trabajadores desempleados. ¿Esto se está produciendo muy seguido, hace meses, semanas? No, bueno, esto lamentablemente desde que asumió el gobierno actual, quiero decir, implementó una política económica que día a día va deteriorando el mercado interno, genera caída de las ventas, aumento de las tarifas de servicios públicos y para colmo acá en Jujuy tenemos alquileres elevados y estos son factores que conspiran contra la mantención de los puestos de trabajo en el sector del comercio. ¿Ustedes dónde ven que está también siendo afectado el sector de los empleados que están trabajando? Bueno, nosotros tenemos una serie de hechos que nos afectan, también por ejemplo, te podría decir que hoy por hoy los ingresos del trabajador se ven muy afectados, primero por el incremento de las tarifas de los servicios públicos y también por el transporte, cada vez se hace más difícil a los trabajadores poder costear el transporte, debemos recordar que los empleados de comercio que trabajan en horario cortado deben pagar 4 boletos para asistir a trabajar y eso la verdad que nos viene complicando día a día. Gracias. 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 Gracias.